El Ministerio del Interior me ha comunicado oficialmente que Cartagena va a contar con ese nuevo cuartel de la Guardia Civil que ya tenía proyectado y que estaba en la voluntad del Ministerio del Interior, como me hicieron saber y me trasladaron en la legislatura pasada. Se va a construir en la parcela en la que se encuentra el actual cuartel, es decir, en la calle Ángel Bruna, y el proyecto se enmarca dentro del Plan de Infraestructuras de Seguridad del Estado 2019-2025 que nos presentó en marzo de 2019 la anterior secretaria de Estado de Interior cuando visitó el municipio de Cartagena. El Ministerio ha considerado oportuno construir el nuevo cuartel en Ángel Bruna considerando una fórmula mucho más ágil y realista y desde el Ayuntamiento de Cartagena solo me queda agradecer la pronta respuesta del Ministerio, ya que les remití una carta el pasado 14 de mayo. Bueno, en realidad fue una de las últimas cartas reiterándole e interesándonos desde el Ayuntamiento de Cartagena por este proyecto y poniéndonos a su disposición para que el nuevo cuartel fuera una realidad lo antes posible. Así que ya tenemos esa respuesta, ya tenemos la fórmula y la ubicación donde se van a acometer las actuaciones y dar las gracias como siempre al Gobierno de España y en este caso al Ministerio de Interior que dirige el señor Fernando Grande Marlaska.